Creo que está mal mencionado el orden del día porque no es la estabilización de educadoras, sino es más bien sobre el ciclo educativo para inclusión en la etapa educativa, ¿no?, del 0 a 3. Bueno, usted tiene la palabra. Lo digo porque después había una interpelación incorporada al debate y creo que son dos debates un poco diferentes. Pero bueno, usted tiene la palabra, señora Llamazares, por el grupo. Sí, gracias. Realmente esta moción parte, al final se hace una explicación amplia porque lógicamente no tiene que ver solo con una cosa, pero realmente esta moción la presentamos un poco por el debate que surgió recientemente a raíz de los procesos de estabilización del ayuntamiento y porque entendemos que, bueno, que lógicamente las trabajadoras de 0 a 3 es una parte muy importante del sistema educativo y es verdad que consideramos que deben de tener, lógicamente, el trato, el tratamiento profesional que cualquier otro funcionario, pero también entendemos que tal cual está el sistema educativo planteado en el tema de 0 a 3 y tal cual está contemplado concretamente en el Principado de Asturias, pues lo que no pensábamos o lo que nosotros no entendemos es que sea el ayuntamiento que tenga que asumir ese personal, pero sí entendemos que hay que prestarle la atención que requiere y que requieren de la misma estabilidad que el resto de trabajadores que trabajan para la administración pública. Las escuelas de 0 a 3 se gestionan a nivel municipal a través de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Avilés y el Principado de Asturias para ofrecer en la ciudad la atención del primer ciclo de educación infantil, perdón, de educación infantil. En la actualidad, el Principado, como administración competente en materia de educación, tiene firmados convenios con 43 ayuntamientos que permiten el funcionamiento de 71 escuelas de primer ciclo de educación infantil en la región y los primeros se remontan al año 2002. Todas las escuelas están sujetas al Decreto 27 de 2015, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil y se regula la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil en el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 3 barra 2022, de 21 de enero, con el que se pretende corregir todos aquellos aspectos que se han revelado insuficientes para atender nuevas necesidades de construcción de centros educativos de primer ciclo de educación infantil, dado que limita a edificios de planta única la construcción o rehabilitación de este tipo de escuelas y, por ende, la oferta educativa, que afecta especialmente al centro de las ciudades, donde las limitaciones espaciales son más evidentes. Más allá de la regulación de la organización y funcionamiento de las escuelas, son las administraciones locales las que se encargan de todo lo demás, selección y contratación de los profesionales educadores, determinación de precios públicos, horarios, mantenimiento de edificios, etcétera. Lo que supone que, a día de hoy, cada ayuntamiento actúa de forma independiente en la gestión de una competencia que le es impropia. Dentro del caos en la gestión de la educación de 0 a 3, derivada de tantos modelos de gestión como convenios hay firmados, es concretamente en materia de recursos humanos donde se observan los mayores agravios comparativos que se producen, así como la discriminación que se produce entre los profesionales que ejercen su actividad en estos centros y que van desde los salarios hasta la inclusión o no de los trabajadores en las RPT municipales. En el Ayuntamiento de Avilés, los trabajadores de las escuelas de 0 a 3 no forman parte de la RPT permanente y ahora, con el Plan para la Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal recién aprobado en el Ayuntamiento de Avilés, del que han quedado excluidos, se ha vuelto a poner de manifiesto la discriminación que sufren estos trabajadores que no podrán estabilizar en el puesto que ocupan, pero que, según parece, podrán hacerlo en otro municipio vecino, lo cual resulta del todo absurdo tratándose de la misma comunidad autónoma. Por todos estos motivos, el Grupo Municipal Popular en este Ayuntamiento presenta la siguiente moción para su debate y aprobación, que por el pleno de esta corporación se adopte el acuerdo de instar al Gobierno del Principado de Asturias a la integración plena en el sistema de enseñanza de las escuelas de primer ciclo de educación infantil, tal y como sucede con el resto de ciclos y asumir con ello la gestión y regularización de todo su personal. Bueno, yo quiero empezar diciendo que seguramente me expreso muy mal y seguramente redacto bastante peor, porque la respuesta que me dio la señora del Miro nada tiene que ver con lo que yo estaba diciendo. Entre otras cuestiones, estuvo un buen rato hablando de la derecha a la extrema derecha, que lo meten a calzador todo el tiempo donde pueden, sin sentido, porque no sé qué sentido tiene, porque entre otras cuestiones yo en ningún momento, no creo que aparezca en ningún momento de la moción ni que yo haya mencionado la NUN-LOE para nada. ¿Cuál es el motivo de esta moción? Porque yo creo que vamos a tener que empezar a hacer los ejercicios como en el cole, desgranando desde el principio. El motivo de esta moción es que yo creo, tras el proceso, el pleno reciente que tuvimos con el proceso de estabilización de los trabajadores, creo que nuestra misión aquí, creo, por lo menos la mía, yo así la entiendo y la asumo, que estoy para trabajar, para trabajar, aunque por el mundo mundial sí, pero es que yo tengo una competencia muy pequeñita, que es, lógicamente, intentar estar atenta al Ayuntamiento de Avilés y a los ciudadanos de Avilés. Entonces, yo con esto que pretendía, por un lado, creo que igual era bueno que en las corporaciones locales también fuésemos capaces todos, a una de vez en cuando, de además de pensarlo en universal, de defender a nuestros ayuntamientos, que creo que es lo que nos toca. Analizando, y lo dije en el pleno anterior y lo repito hoy, para que no haya ninguna duda, agradecí muchísimo las reuniones del señor Marquínez y analizamos mucho todo lo que nos plantearon él y el director de Recursos Humanos, que a veces estoy en contra y otras veces estoy de acuerdo, entendimos o entendemos que efectivamente esta competencia es una competencia del Principado de Asturias, que es a quien le tenemos que exigir, yo creo, pero yo puedo hablar solo en este caso por Avilés, yo creo que todos los ayuntamientos, ¿por qué? Porque añadía el señor Abella, cosa que yo no había puesto en la moción, y es cierto que, por ejemplo, la gran discriminación que hay en el salario de las trabajadoras, en este caso de Avilés, respecto de Oviedo o de cualquier otra localidad, a mí me parece sangrante. Pero también entiendo que si pasado mañana el Gobierno, con su competencia, decide otra cosa, pues el ayuntamiento no va a asumir, como había quedado muy claro aquí, el ayuntamiento de Avilés no va a asumir 28 puestos de trabajo que quizá no tenga nada que hacer con ellos, pero eso es una carga para este ayuntamiento. Entonces, entendiendo que los trabajadores, en este caso trabajadoras en Avilés, las educadoras de 0 a 3, entendiendo que tienen que tener sus derechos exactamente igual que el resto, que deben cobrar exactamente igual que el resto de acuerdo a lo que esté determinado para su categoría profesional y que deben de tener la misma protección y la misma posibilidad de estabilizar, entendemos que lo que hay que exigir es que quien tiene la competencia, quien tiene la autoridad, en este caso, para ejercerla, es el Principado de Asturias. Entonces, ¿qué dos cosas se piden? Una, salvaguardar los intereses del Ayuntamiento de Avilés en la medida que se pueda. ¿Por qué? Porque creo que no tenemos que llenar a este ayuntamiento de gastos y problemas y complicaciones que no le corresponden, que les corresponden a otros, en este caso. A mayores, decía usted, es que cada comunidad autónoma tiene diferentes modelos, no sé qué, esto pasa para muchas cosas, que parece que en vez de un país tenemos 14, pero efectivamente cada comunidad autónoma tiene su competencia en educación y tiene su modelo. En Asturias tenemos 43 convenios firmados y tenemos 43 modelos, con 43 situaciones diferentes para los trabajadores, con lo cual entendemos, desde nuestro grupo entendemos, que esto no es justo, no es justo para los trabajadores y no es justo para los ayuntamientos que tienen muy poca defensa en muchísimas situaciones, entendemos nosotros, no es justo que se siga cargando de competencias impropias, sobre todo más allá de lo que les corresponde. Tienen las competencias que tienen, que tienen que estar dotadas económicamente y que además deben de respetarlas y valorarlas, entre otras cuestiones. Eso es lo que pedía esta moción. La LOMLOE, no he hablado de ella para nada, no he entrado nada para nada en ningún momento de ningún tipo. Yo no sé si aquí hay centros de derechas, izquierdas o todos los centros del mundo, porque de verdad que es bastante ofensiva ya esta conversación. Entre otras cosas, porque estamos hablando de dos intereses, Ayuntamiento de Avilés y trabajadoras del Ayuntamiento de Avilés. El resto, yo por lo menos, afortunadamente, tengo un partido que todas esas cosas y todas las cuestiones ideológicas, además, y en materia de defensa de la legislación, ya se ocupan ellas, ya se ocupan ellos, no es mi competencia. Dos intereses tenemos con esta moción. Intereses del Ayuntamiento de Avilés e intereses de las trabajadoras, educadoras, en este caso, de las escuelas de 0 a 3. Espero que haya quedado bastante claro cuál es la intención de esta moción, más allá de toda la deriva que acaban tomando aquí las mociones, que, aparte de ocupar un buen tiempo, realmente, al final, nunca concretan nada. Gracias. Gracias, señora. No, la moción. La moción puede ratificar brevemente. Ah, que es la titular de la moción. Sí, perdona, 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 Esther. Sí, de acuerdo. Gracias. Nada, únicamente yo creo que está todo hablado, pero es que vuelvo a insistir, y sobre todo porque tengamos claro todos los que estamos votando. Vuelvo a repetir, señora Delmiro, la LONLOE será el marco o será la puerta. Aquí lo que estamos hablando es de que la competencia de 0 a 3 es del Principado de Asturias desde hace, desde su inicio. Y hay un convenio con los ayuntamientos desde el año 2002, ya lo hemos repetido. Dejamos fuera el debate, no pedimos que nadie vote LONLOE sí, LONLOE no, LONLOE lo que le guste a usted. Será el marco, será lo que usted quiera. Estamos debatiendo intereses del Ayuntamiento de Avilés, competencias del Principado de Asturias y defensa de las trabajadoras, que en este caso del Ayuntamiento de Avilés de 0 a 3 están en tierra de nadie y se quedan en tierra de nadie porque quien tiene que actuar no actúa y quien tiene las competencias no las ejecuta. Nada más, gracias.